La obra va muy bien, vamos a tener que dar una pequeña ampliación de plazo, propondré con su administración una pequeña ampliación de plazo para que termine la obra a finales de julio. Con lo cual para la temporada que viene vamos a tener la obra totalmente finalizada y la razón ha sido la montaña que tenemos detrás, que es una montaña de precarga, eso encarece bastante la obra pero permite que el asentamiento sea muchísimo más firme. Entonces es una razón técnica, lógica y justificada y la obra va a terminar. Vamos a arreglar la entrada, esa parte que está rota que es la entrada del puerto y eso va a permitir que cuando ya esto esté terminado, esté terminado de un tirón, es decir, desde la entrada del puerto de ahí de los cruceristas o de salida de los cruceristas y los taxistas y demás, que ahora parece aquello pues un campo minado, bueno pues la vamos a arreglar también, el asfaltado este también será nuevo y bueno, y vamos a tener pues un muelle de crucero pues más que digno y en unas condiciones pues muy buenas y en un tiempo bastante récord. Y después por otra parte, como se va a complementar con el famoso concurso que vamos a reducir de las dimensiones del concurso en el próximo Consejo de Administración, que ya procederemos probablemente a la anulación del concurso actual para sacar uno nuevo, más reducido con el elemento náutico deportivo, por un plazo de tiempo pues relativamente breve, lo que vamos a tener va a ser todo un entorno de una fachada de litoral náutica deportiva, no la vamos a meter en usos comerciales, náutica deportiva pues bueno, es decir, que va a ser la combinación de los cruceros, va a ser la combinación de los usos náuticos, para espacio para grandes yates, con lo cual, bueno, pues creo que va a representar un cambio radical lo que es el puerto Náutico, he aprovechado, es decir, esta es una zona, casi como datos técnicos, son 315 metros de línea de atraque, son 34.000 metros cuadrados de superficie y después pues con una línea de fondo de más de 10 metros de profundidad, con lo cual está dentro de los estándares de los grandes cruceros y está dentro del estándare de lo que son las grandes operaciones. El presupuesto, no sé decirle, pero que parece que es unas 14 millones de euros. En teoría no tiene por qué haber una modificación muy sustancial, la obra va muy bien, que era lo más importante, y yo creo que ahí tuvimos aciertos y hemos tenido suerte con las contratistas. Tengo comité de dirección esta semana y marcaremos fechas, será o en la primera semana de febrero, sí, primera semana de marzo, con toda seguridad. El plazo sería, nosotros anulamos ese mismo día el concurso que tenemos ahora mismo, que ya se han notificado a las partes, a los que se han presentado, la propuesta de resolución para que formulen alegaciones, de acuerdo con las alegaciones, tomaremos la decisión correspondiente. Y después, si la propuesta es de anulación, pues a la vez se hará la nueva convocatoria, que ya están preparados también los pliegos. Por el coste del proyecto, ellos tendrían que presentar el precio del proyecto. La ley lo que dice es que en esta fase la anulación lo único que conlleva es indemnizar a los que se han presentado el coste del proyecto, entonces el coste del proyecto, pues me presentarán las facturas correspondientes, y nosotros tasaremos las facturas correspondientes. Estamos hablando de una cifra, pues bueno, pues razonable, pero desde luego lo que no es una cifra ni mucho menos de gran cuantía. Ahí reduciremos los plazos al máximo, vamos, al mínimo, reduciremos los plazos al mínimo y yo espero que se adjudique, pues para, como muy tarde, para el mes de mayo. Nosotros tenemos que asegurar la conectividad de la isla de Lanzarote con el resto del mundo, y en concreto y particularmente con el resto de las Islas Canarias. Nosotros lo que también tenemos claro es que lo que tenemos que hacer es una obra que sea una obra que cumpla su cometido. Entonces, lo que no podemos estar ni efectuando improvisaciones ni ningún tipo de nada, porque una obra marítima es una obra que supone un impacto medioambiental muy grande, y ese impacto medioambiental hay que hacerle el necesario. El necesario está, por ejemplo, es una obra que a pesar de todos los elementos que se hizo en su día y la polémica por una obra que ha cumplido, vamos, es una obra medioambientalmente limpia, limpia, limpísima. Y además la ejecución nos ha salido más limpia de lo inicialmente previsto, de otra cosa porque hemos obtenido más piedra de escollera del inicialmente previsto que lo va a utilizar para la propia obra, y es un elemento ecológico importantísimo. Nosotros lo que hemos hecho es, le tenemos pedido al laboratorio de puerto, que es el mejor centro que existe en España, que nos valide los diseños que haya o que nos hagan diseños alternativos para hacer el abrigo ese. Y en esa fase estamos, tenemos hecho el encargo al laboratorio de puerto, el laboratorio de puerto tiene que hacer a escala, en piscina, el puerto, simular todas las condiciones meteorológicas que tiene la zona de Arrecife y a partir de ahí se están evaluando los proyectos que se han formulado en su día y por otra parte también se está evaluando lo que sería el proyecto final con las mejores condiciones. No podemos hacer improvisaciones, es decir, que no es una obra que hayamos dejado, sino que es una obra, lo que pasa es que se está en estudio, lo que pasa es que es un estudio que es complejo, es decir, no es una cosa de hoy para mañana. Y uno de los elementos también, uno de los condicionantes que se ha puesto es que sea una obra que no perjudique los tráficos que nosotros tenemos. Es decir, que una obra que no haga más caro el venir a Arrecife, porque entonces sería un desastre, y después por otra parte que no prive al puerto de Arrecife lo que son los grandes barcos de crucero. Es decir, oiga, ahora mismo los barcos que se están trayendo y que se están viniendo son cada vez más grandes, pero en el futuro se están construyendo ahora mismo barcos cada vez más grandes de los que estamos ahora mismo. Es decir, el último es el Oasis Oudesí, es un barco que está trabajando en el Caribe y que si hacemos una obra que suponga un cierre de este puerto de la zona sur, igual que no permite la maniobra interior, por ejemplo. Entonces, claro, son estudios que se están realizando y esos estudios pues llevan su tiempo. Ahora mismo lo que estamos es que está hecho el encargo al laboratorio de puerto, dándole además una prioridad absoluta para que nos diseñe cómo sería el abrigo sur. Nosotros por supuesto que sí. Es decir, es una idea buena y una idea que tenemos que ir. Vamos paso a paso. Es decir, nosotros ya hemos conseguido ser base de dos barcos en la autoridad portuaria que están localizados en el puerto de la luz. Nosotros le hemos ofrecido como atractivo de la autoridad portuaria, como atractivo en el que todos los puertos, es decir, que el crucerista pueda acoger el barco en cualquier puerto de Las Palmas. Es decir, tanto en Arrecife como en Puerto del Rosario como en la luz. Y es una de las ventajas que nosotros estamos ofreciendo porque nosotros diseñamos hace dos años un producto, ese producto conseguimos venderlo y bueno, ya estamos en el primer año de compra. Estamos, digamos, en garantía. Entonces, en ese proyecto está el que sean todos los puertos, todos los puertos de la provincia, el que tengan capacidad de estatus para ser base. Porque para ser base lo único que requiere es el que tenga una zona buena para que se pueda hacer, para que pueda entrar la guagua y dejar las maletas y hacer la clasificación de las maletas, que tenga un aeropuerto en el que pueda recoger muchísimo tráfico y a partir de ahí ya está. Entonces, nosotros, lo que hemos dicho, tenemos todos los medios en todos los puertos para que eso sea así. Hicimos esta obra pensando precisamente en eso, con lo cual, bueno, es el proyecto que estamos trabajando. Es decir, que todos los puertos de la provincia de Las Palmas sean posibles ser base. Entonces, con lo cual la gente pueda diseñar el... y la navidad puede diseñar el crucero, pues que comercialmente le interesa que sea de Arrecife. Fenomenal. Que consiguen aviones... El problema de los cruceros, el problema de base de los cruceros no es el producto en tierra. El problema de los cruceros es la capacidad que tienen las compañías de movilizar aviones para traer un mismo día 2.500 pasajeros y un mismo día llevarse 2.500 pasajeros. Eso mueve 30 aviones esa misma mañana. Entonces, 30 aviones esa misma mañana, el aeropuerto tiene capacidad, pero tiene que estar las líneas suficientemente bien programadas para llevarlo a cabo. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, que pueden hacerlo en cualquier puerto. Las programaciones se hacen con dos años de antelación. Entonces, ha habido un cambio importante en los destinos de cruceros que nos afectaba más a nosotros. Positivo y negativo. Nos afectó negativo porque Costa cambió la programación y se llevó los parcos que estaban operando aquí, pues se lo llevó al Mar Rojo. Ahora mismo la situación del Mar Rojo no se sabe, porque además todo esto es una faena, porque ellos programan con dos años de antelación y cuando hacen la programación no tienen los datos de este año. Es decir, estoy programando para dentro de los años sin saber los datos de este, de cómo me ha ido el negocio. Con lo cual, el tema es bastante complicado. Las compañías tienen una apuesta clara a Recife, de cara a Lanzarote. Lanzarote es una isla que es fenomenal para dentro de lo que es el diseño de cruceros. Es decir, tiene su ventaja y tiene su inconveniente, pero que Lanzarote se vende es fenomenal. Es decir, prácticamente es que no tenemos que impulsar. Hemos ido precisamente al planteamiento de ser base en cuanto a todos los servicios que tenemos en tierra. Es un vecino absolutamente consolidado, con lo cual lo que vamos es, digamos, al crecimiento. Las nuevas compañías que han apostado con nosotros, para nosotros, en este caso Royal Caribbean, junto con TUI, con la compañía TUI Cruiser, le están dando un resultado muy bueno. Con lo cual, estamos bien. Estamos bien. Costa que se fue, digamos, las reuniones que hemos tenido con ellos, y ahora en marzo me vuelvo a reunir con ellos, las reuniones que tienen es, digamos, y más nunca, mejor dicho, no romper amarra. Oiga, que queremos que sigamos trabajando con ustedes. Hemos utilizado una política comercial de tasas muy agresiva con los cruceros, muy agresiva con los cruceros. Y, bueno, este año estamos con... Este año hemos tenido un incremento importante de tráfico de cruceros en las autoridades portuarias de Las Palmas. La previsión que tenemos para el año que viene es incrementar más todavía, que eso lo tenemos ya garantizado. Y, bueno, y así sucesivamente. Esta línea es la que... Esta línea es cómoda, ¿no? La diferencia respecto del proyecto ahora, el proyecto que va a ser, va a ser un proyecto en el que vamos a contemplar exclusivamente uso ornáutico deportivo. La autoridad portuaria es que queremos que se resuelva el tema de una vez. Es decir, lo que no sé es que... Que se haya un nombramiento por parte de las cámaras, porque ahora mismo no están nombradas las cámaras. Afortunadamente, todos los acuerdos salen por unanimidad, con lo cual no se plantea ningún tema de vicio, de consentimiento de nada. Pero, hombre, creemos en la normalidad institucional. Y esa normalidad institucional es que haya un representante de las cámaras. Lo único que ocurre es que yo creo que, además, ahora mismo las cámaras, eso es una opinión personal, ahora mismo las cámaras tienen que abrir un periodo un poco de reflexión, porque con la nueva norma en que desaparece el carácter obligatorio de las cuotas camerales, pues yo creo que las cámaras van a tener que replantearse claramente cuál es el dimensionamiento cada una. Y eso lo tienen que mirar. Yo, en cualquier caso, lo que sí he predicado y lo hago, es que suministro la máxima información. Me resulta lo más sencillo del mundo. En todas las sensibilidades que pueda haber de todas las administraciones y de todos los representantes los trato de atender. Y después propongo las decisiones o tomo las decisiones que me corresponden, porque para eso estoy donde estoy. Pero intento escuchar a todo el mundo y, como digo, la representación en el Consejo de Administración es completa por parte de todo el mundo. El ocupar o no ocupar un asiento, no digo que sea lo de menos, sino lo que sí digo es que, en cualquier caso, sea la solución que tome el Gobierno, sea la que sea la solución que tome el Gobierno, los empresarios de Lanzarote se les va a escuchar siempre. Gracias.